Las estadísticas del COVID no pueden ser una sorpresa para nadie que vive en Venezuela, le duele Venezuela o sigue Venezuela, es un país que tiene 96% de la población en pobreza, una sociedad donde se nos están suicidando los niños, una nación que está siendo desmantelada, desmantelada, desgarrada por grupos criminales que se reparten y se pelean en nuestro territorio y unas instituciones que están absolutamente en la ruina mientras la gente muere de hambre, tú me dirás, obviamente cada vez que pasa estamos en una situación mucho más crítica. Ahora, esto obviamente amerita una reacción seria, posiciones serias por parte de quienes tienen responsabilidades en encaminar todas las fuerzas en la única dirección que nos va a sacar de este horror, que le va a poder dar una respuesta a la desesperación de la gente y estamos clarísimos que frente a un conglomerado criminal se requiere la fuerza interna pero hay que complementarla con fuerzas externas. Ahora, para que esas fuerzas externas se apliquen se requieren una serie de circunstancias que se han complicado y en la medida que vemos una dirección política que no es capaz de rendirle cuenta, ni siquiera en el manejo de recursos muy limitados que tiene un gobierno interino, pero que no satisface las necesidades, la claridad, la transparencia, sino que operan con opacidad, evidentemente esto se hace mucho más difícil y de alguna manera explica en parte, a mi modo de ver, por qué se han ralentizado explícitamente expuestos a los efectos de lograr lo que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilización, una OPE, que es el único camino que nos queda para salir de estos criminales. Entonces, sí, la respuesta es obviamente sí, la situación es mucho más crítica y las demandas de la sociedad venezolana y de los ciudadanos a quienes ejercen posiciones de representatividad y de manejo de fondos que son de los venezolanos y hacen muchísimo más gente. Y el término preciso yo no diría que es reticencia, es oposición franca y dura y clara. Es decir, si algo nosotros hemos enfrentado y denunciado del oficialismo y del régimen en general durante todos estos años ha sido la opacidad y la falta de remisión de cuentas. Difícilmente podemos aceptar eso por parte de aquellos que tienen en este momento la responsabilidad frente a los venezolanos y el mundo de encabezar un gobierno de transición, perdón, un interinato que debe derivar un gobierno de transición. Y han sido muchas cosas que se han solicitado, demandado de manera reiterada por parte de la presión 16 de julio, a las cuales no se le ha dado respuesta. Yo creo que lo que ha ocurrido el día de hoy es un elemento muy grave. Como tú dices, a veces es difícil de explicar porque se le ponen nombres rimbombantes, que pueden ser muy atractivos. Y como tú dices, ¿quién se va a oponer a que al régimen se le quiten los recursos que se robaron? Ahora, si es plata robada, Neomar, con doble cuidado debe manejarse su precisa y absolutamente estricta administración. Con relación a la ley que se aprobó, y debo decir con toda la responsabilidad, la fracción 16 de julio ha sido sistemática en oponerse porque considera que hay un espacio, allí hay un ámbito en el cual se puede hacer un uso absolutamente indebido del dinero que ya se robó una vez. Si ya se lo robaron una vez, señores, no puede ser objeto de un segundo manejo irregular. Sí, para tratar de ir directo, porque hay términos financieros, legales, etcétera. Lo que explicaba hoy el diputado Omar González, jefe de la fracción 16 de julio, es que hay muchísimo dinero que está a buen resguardo porque ya se le ha quitado el régimen por parte de gobiernos de otros países que reconocen al gobierno interino, que está seguro que hasta el último centavo de esa plata va a venir a Venezuela y al gobierno de transición, pero que con esta ley se pretende darle beneficios en términos de comisiones a organizaciones jurídicas, bufetes, instituciones financieras, de inteligencia financiera, que pueden cobrar hasta un 9% de esos recursos solamente para cambiarlos en una cuenta u otra sin que haya ningún valor agregado en ello. Entonces estamos hablando de cientos millones de dólares que son de los venezolanos que podrían terminar en manos de, podrían, yo no estoy acusando a nadie, podrían terminar en manos de organizaciones, de bufetes o de empresas financieras que no tengan un solo céntimo, un solo valor a que esa plata vuelva a Venezuela. Entonces, eso se presta a una discrecionalidad que en este momento es absolutamente contraria a lo que el país quiere. Entonces, el propio procurador especial que recientemente renunció, había objetado que esta ley se aprobara, hay suficientes personas que han dicho no lo hagan, no lo aprueben, no es conveniente. En un momento en el cual el país tiene dudas sobre la transparencia en el ejercicio de la función de este interinato y a Troche y Moche apoyaron esto, aprobaron esto hoy, obviamente en contra de la fratul 16 de julio y yo creo que es un terrible error, mal paso que se ha dado y que nos corresponde alertarlo. Porque al final, si algo nosotros queremos demostrarle al país que tiene que ser distinto, lo que va a ser distinto, son los criterios éticos con los cuales se gerencia el país. ¿Para qué se nombró y todos acompañamos a un gobierno interino el 23 de enero del año 2019? ¿Para qué fue? Los diputados de la Asamblea Nacional suscribieron un estatuto para la transición, que además es muy preciso, en términos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entre otras cosas, ese estatuto dice que la recuperación de esos activos debe ser una tarea al gobierno de transición. ¿Por qué? Porque este gobierno interino no tiene que hacer más nada, sino sacarnos de encima a los venezolanos, a estos criminales que están descubriendo los venezolanos. Eso fue hace 18 meses. En el interin, en este 18 meses, en este periodo, tuvo lugar la barbaridad del 30 de abril, que nos generó enormes rechazos y una gran desconfianza de principales aliados. 11 meses de un nuevo diálogo de espalda al país bajo el oficio del Reino de Noruega con el régimen. La incorporación y el regreso con los brazos abiertos de los exdiputados chavistas que llegaron a la Asamblea Nacional, como todo el mundo pudo prever, para socavar la base de la directiva legítima y la Asamblea legítima, y aquí estamos. Entonces, el país no está para más distracciones. O sea, el gobierno interino tiene un propósito y debe cumplirlo. Y es sacar este régimen del poder. Y hemos tenido todos los apoyos imaginables, Daniel. Piensa en lo que ha sido el año pasado, cuando teníamos todos los países, no solamente el Grupo de Lima, sino 60 países que reconocieron al presidente interino, y que lejos de avanzar en esa ruta, se le dio largas al TIAR, después de nueve meses, porque se vino a aprobar. Al 187, el número 11, que a esta altura no se ha aprobado, yo creo que ya no se va a aprobar más nunca. Y además, a discusiones eternas de si se iba o no se iba un proceso electoral, y se designaban nuevas directivas para el Consejo Nacional Electoral, por el amor de Dios. O sea, ya la gente aquí no se chupa el dedo, mira, sí, esto es un país que está pasando no solamente hambre, Daniel. O sea, este es el dolor más profundo. Pero yo te lo dije antes, o sea, una sociedad donde se suicida un niño, ahí hay una cosa muy grave que está ocurriendo. Entonces, esto es lo que está pasando en un país que se está desgarrando. Ya no se puede hablar ni de República en Venezuela. Entonces, de verdad, a estas alturas, teniendo que concentrarse en lo que es lo prioritario, en darle la cara, en rendirle cuentas al país, hay estas desviaciones. Eso es lo que Venezuela no entiende, pero tampoco lo entienden nuestros aliados. Alguien preguntaba el otro día, bueno, es que el TIAR se enfrió. Por supuesto que se enfrió, ¿cómo no se va a enfriar? Cuando tú ves todos esos aliados jefes de Estado que se sienten decepcionados porque de espaldas a ellos han habido acuerdos como, por ejemplo, todo lo que fue el periodo del diálogo con Noruega y los diálogos que se han mantenido, Daniel. Porque tú sabes muy bien, como sabemos muchos en Venezuela, que el fulano de cuatro, el llamado de cuatro, que para mí se convierte en un grupo de presiones y extorsiones entre ellos, lejos de estar alineado con una sola ruta, están, como ellos dicen, jugando en varios tableros. Esto es una guerra. Si tú tienes infiltrados del régimen en tus centros de dirección, infiltrados, en este caso, del enemigo en tu centro de dirección, no hay manera, no hay manera que tú puedas avanzar por una ruta triunfadora. Mira, lo importante no es cómo queda una persona o un partido político. Lo importante es cómo está este país, mi Omar. O sea, ¿tú de verdad crees que tú le puedes decir a los venezolanos, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en enero? Pero ya va. O sea, ¿de qué estamos hablando, mi Omar? Este es un país en el cual la gente hoy simplemente no tiene que comer y ya no cree en nadie y con razón, no quiere saber nada de política. Y yo te agradezco, me parece afortunada tu corrección cuando dice que este proceso no es una elección. Yo no quiero hablar de ese tema. O sea, aquellos que a estas alturas pretenden una vez más hacerle el juego a la tiranía en una farsa, en una gran comedia que llaman elecciones, ¿sabes qué? Que le echen pichón. Por mí, todo aquel que ha estado escondido, agazapado, disfrazado, que salga y que le diga a los venezolanos que están dispuestos a cohabitar con la tiranía y hacerle el juego, me parece de verdad una oportunidad para que finalmente, y de manera inequívoca, se sepa quién es quién. Por cierto, aquí un paréntesis, porque en estos días había un gran alboroto en este país, la gente muy escandalizada con unas declaraciones del señor Vladimir Padrino López, porque dijo que mientras estuviera la Fuerza Armada Bolivariana en el poder, nadie que tuviese otra visión política podría tener acceso a él. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo una opinión distinta de todos los que se escandalizaron. Bien bueno que haya dicho eso. Por fin hay un destello de honestidad en el señor Padrino López. Yo que siempre he dicho que el conjunto, o sea, la intersección entre Vladimir Padrino López y honestidad, y el valor de honestidad es un conjunto vacío, me parece bien bueno que haya habido este destello, porque al final es lo que nosotros hemos dicho durante tanto tiempo. Es decir, no hay manera que haya un ejercicio de la soberanía popular a través del voto mientras el monopolio de las armas esté en las mafias, como está el monopolio de las leyes, de los medios, del territorio y de la plata. Entonces, que hagan lo que quieran hacer. Yo creo que al final aquí se terminan de caer algunas caretas si es que alguien todavía las pretendía sujetar. Entonces, al final, esto no es un tema de lo que va a hacer el interinado. Yo creo que ya están las cosas suficientemente claras. Nosotros hemos apoyado una ruta, hemos apoyado una política, pero llega un momento en el cual los ciudadanos exigen cuentas. Y en tanto en cuanto, dirigentes de distintos sectores, tenemos la obligación de hablarle claro al país. No puede ser que la administración de los recursos escasísimos que hay para la lucha democrática no se manejen con la transparencia que el país exige. Están en deuda, tienen que rendir cuentas. Y el país está harto de engaños, ya hartos de negatividad. Entonces, llega el momento en el cual que acciones como las que hoy pasaron en la Asamblea Nacional terminan produciendo un quiebre donde la gente dice hasta aquí. Ahora, de aquí a allá, yo no voy a hablar qué va a ser el régimen, Nomar, discúlpame, ni qué va a ser el interinado. Yo voy a insistir en plantearte a ti como ciudadano, como venezolano, y a Daniel como venezolano que es parte de la diáfora, porque tiene el corazón y la angustia en Venezuela. ¿En qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos? Porque al final aquí se han descartado todas las opciones. Mira, aquellos que piensan que el régimen está más fuerte, etcétera, ya va. Ahora, parencia ahí. Veamos bien cuál es la situación real de las mafias del entorno de Maduro hoy. Cómo están hoy, cómo están hace seis meses, cómo están hace un año. Y las acciones que se vienen adoptando por parte de las fuerzas aliadas en el sentido de generar todo lo que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilización que, mucho más lento de lo que quisiéramos, hay que reconocerlo, pero se configura. Y nada más mira las cosas que están pasando en estos últimos días y lo que va a pasar mañana, porque ya Donald Trump anunció que va a visitar el Comando Sur. Y no tenga la menor duda que el desenlace de esto va a ser un apoyo y un refuerzo a una operación antinarcóticos que se está realizando tanto en el Caribe como en el... Mira, yo creo que los Estados Unidos tienen información precisa de lo que representa la amenaza para la seguridad hemisférica de un Estado fallido, corajido, ocupado, y además donde se han quitado todas las caretas y han puesto en evidencia, de una manera que además es una provocación, sus vínculos con los grupos criminales hasta con el régimen iraní. Quien crea que eso no tiene impacto en los pilares que asientan la sociedad y las instituciones de los Estados Unidos, bueno, yo creo que no desconoce las dinámicas de una nación que tiene, digamos, esa conciencia y la sin desimportancia a su propia seguridad nacional. Punto. Yo creo que eso está clarísimo. O sea, el régimen de Maduro se ha convertido en un paria, un elemento tóxico, incluso para sus propios aliados, que siguen colaborando y siguen relacionándose, pero que públicamente le ponen una distancia. Entonces tú ves cómo el Foro de Sao Paulo inventa el grupo de Puebla y cómo la internacional socialista arranca con la internacional progresista, porque tienen que estar remozando sus imágenes, porque están muy conscientes el deterioro a su propia, digamos, legitimidad y a su aliado, que significa estar vinculados a un régimen que tiene vínculos claros, evidentes y ya constatados con el terrorismo, con el narcotráfico y con todas las redes criminales del planeta. Entonces tú me dirás que un país como Estados Unidos va a estar dependiendo su estrategia de defensa sobre la base de un gobierno interino que cumple o no cumple su palabra. Esto va mucho más allá, mucho más allá. Tiene que ver, sin lugar a duda, por parte de muchos países aliados, con la solidaridad y la responsabilidad de tener un genocidio que tiene que ver en Venezuela, pero tiene que ver con sus propios intereses. Y yo simplemente creo que hay que ver los hechos, mi Omar. Veamos lo que ha venido ocurriendo en estos días. Tú ves, tú crees que la operación antinarcóticos que ha impulsado 22 países está disminuyendo o está ampliando. Tú ves que las sanciones aumentan o se paran. Acaban de salir las sanciones de la Unión Europea, las sanciones de Suiza, las sanciones hacia los capitanes de los barcos y anís. Sanciones que son muy sofisticadas y muy dirigidas, quirúrgicas, como dirían algunos. Por el amor de Dios, hay que abrir los ojos. Entonces, claro, tener un interlocutor confiable en el plano político es fundamental para que una operación de paz y estabilización avance, sobre todo con el ritmo que nosotros necesitamos. Pero el propósito, el cometido final, no se va a detener. Entonces, por eso yo insisto en la importancia que tiene lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Pues que nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo cómo se incumplen los compromisos asumidos por la dirección política con los venezolanos. Ah, porque se van a meter en un mamotreto electoral que han violentado todo, hasta las formas y las máscaras que en el pasado le han puesto. A mí me parece, insisto, como te decía antes, hasta conveniente que eso ocurra, para que todo el mundo termine de deslastrarse de esa duda y cada quien se ponga a dónde va. Ahora, no queda otra que avanzar, no más. Y la situación se pone, evidentemente, mucho más crítica. Y para serte franco, yo creo que esto trasciende una dinámica estrictamente electoral. Evidentemente influye en acelerar o no ciertas decisiones. Pero al final tiene que ver con un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y como tú bien sabes, hay instituciones que están en este país muy conscientes de la responsabilidad que tienen y no van a permitir que Hezbollah jamás, el cartel de Sinaloa, la guerrilla colombiana, se mezcle con todos los narcotraficantes y terroristas del mundo, va a ser de las suyas en Venezuela y desde aquí a promover la desestabilización de todo el hemisferio, va a ser nada. Y un caso, pero para ejemplarizar esto, el caso del señor Alex Saab, al nivel más alto del gobierno de los Estados Unidos, están involucrados en asegurarse que se haga justicia con este personaje. Algo que, por cierto, tiene muy nervioso a muchos personajes dentro y fuera del país y no todos se visten de rojo. Yo debo decirte que lo que hemos mantenido, yo voy a hablar en mi caso y no quiero hablar por ninguna otra persona, es una posición irreductible alrededor de una política que tú llamas insurreccional, pero yo lo llamo una política de fuerza y de enfrentamiento sin concesión alguna frente al sistema criminal, frente a sus cómplices y frente a sus corruptos, Daniel. Sin contemplación. Hay algunos que dicen, no vale, es que hay que cohabitar, porque hay que hacer concesiones con las mafias, con las mafias en serio. Y te lo digo porque te recuerdo lo que era el título que llevaba la propuesta que hizo la MUD en el caso del diálogo en República Dominicana en el año 2017, que se llamaba Convivencia Democrática. Así mismo se llamaba Convivencia Democrática. Entonces, como yo no creo en ningún tipo de cohabitación, convivencia, oposición a la mafia y al crimen organizado y al terrorismo, no ha tenido una sola posición. Hay algunos que pudo una razón u otra y yo no voy a caer en especulaciones. Se salieron de esa ruta. Habla si eso fue porque nos presionaron, nos chantajearon, nos amenazaron, les dio miedo. Todo lo anterior, no lo sé. Yo no voy a especular en eso. Yo creo que el país tiene suficiente conocimiento y madurez hoy en día para interpretar las distintas posiciones y la gente no tiene la memoria corta como algunos políticos creen que tienen. Aquí la gente está bien clara. Y por eso mira lo que está pasando de cara a toda esta farsa que llaman un proceso electoral, que vayan, que vayan y que le demuestren al país quién es quién. Entonces, nuevamente te digo, yo no voy ni a especular las posiciones de uno u otro porque además no tengo contacto con ellos y pondría cada una de estas personas a explicar el país su comportamiento. Perdimos a, a ver, perdimos a María Corina. Ah, no, no, no. Total, franqueza y claridad del país. Entonces yo hoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Adelante. Entonces yo hoy, y por eso, yo digo desde aquí, desde Venezuela, donde estoy, con todas las implicaciones que yo tenga, estoy absolutamente convencida que aquí no queda ninguna otra que hablarle con claridad y con fuerza a los ciudadanos y al mundo y decirles, miren, todas las otras opciones de esta farsa. O sea, aquí hemos tenido 29 elecciones y 15 referentes. Aquí han habido 12, y yo no iba a decir episodios, pero son incidentes, accidentes de diálogos. Aquí ha habido todos los intentos por provocar reacciones en el seno de la Fuerza Armada que está infiltrada hasta los tuétanos, torturados, perseguidos, apresados, asesinados, como tontos otros presos políticos en Venezuela, por parte de estos criminales, con la presencia cubana, con la presencia de los rusos, con la presencia de los iraníes, dentro de nuestro propio cuerpo de seguridad. Y desde luego, la gente lo ha dado todo en la calle. Aquí no queda más, aquí no queda más que avanzar en una sola ruta, que es construir esta amenaza real y esta amenaza creíble. Y se están dando pasos muy importantes. Y para serte franca, Neumar, yo no voy a entrar en consideraciones si Trump va a ganar o no va a ganar. Quedan cinco meses, mucho en términos de la dinámica interna de los Estados Unidos. Yo considero que hay una política de Estado, y creo que este gobierno ha hecho más por la lucha venezolana que muchos gobiernos anteriores. Entonces, creo que este gobierno de los Estados Unidos está haciendo lo correcto y creo que esta es la ruta por la que hay que seguir. Y esto trasciende la administración Trump, sino también incorpora a otros doctores de la sociedad norteamericana que entienden lo que significa este Estado fallido con los iraníes y los rusos metidos aquí adentro de cara a la seguridad de los Estados Unidos. Ahora, para que este proceso avance con la celeridad que a nosotros nos conviene, porque al final los muertos los ponemos nosotros, ¿vale? O sea, los muertos, el dolor lo está poniendo Venezuela. Estados Unidos y otros países pueden tener otro ritmo. Y sin duda, la pandemia ha sido nefasta porque los gobiernos autoritarios lo utilizan para fomentar, tú sabes, el encierro, la desinformación, como es el caso Maduro. Ahora, si a alguien le interesa acelerar esto, somos nosotros. Y en ese caso, se requiere una dirección política que no ande con guabineo, que no se vaya por las ramas, que no cometa exabruptos con la administración de los recursos y por lo tanto que le genere confianza a los interlocutores externos y decirle, miren, señor, ¿sabes cómo es la cosa? Aquí hay con qué. Aquí hay con qué no solamente acompañar con fuerzas internas un proceso de ruptura y desalojo de la tiranía, pero aquí hay con qué llevar adelante un proceso de transición que garantice la estabilidad de Venezuela, que permita que en muy poco tiempo aquí haya agua, gas, electricidad, comida y salud, que es lo que la gente está pidiendo. Aquí hay con qué darle seguridad y fortalecimiento nuestro cuerpo de seguridad, lo que queda, el núcleo institucional de nuestras fuerzas armadas y los cuerpos civiles para desalojar, desarticular, neutralizar a los cuerpos y los grupos criminales que obviamente pretenderán poner una guerra de guerrillas, un ataque y una, según ellos, esa hipótesis o esa dinámica de guerra popular prolongada, pero que no cuentan con los recursos internos que le han tratado de proyectar al mundo. Entonces, aquí hay con qué proceder a un proceso de reencontrar, o sea, avanzar un proceso de cohesión del territorio, de desalojo de esos grupos criminales que hoy están ocupando desde el sur de Bolívar hasta la sierra del Perijá, de Paria, hasta el sur de Aragua o la Cota 905, y aquí hay con qué llevar adelante un proceso de estabilización económica y de restitucionalización del país, que nos permita, además, garantizarle a los venezolanos que si algún cambio va a haber de raíz, de raíz, de corte y de ruptura, es con la impunidad y con la repartidera de plata de los venezolanos a todos aquellos que están en un proceso de cuotas y de creerse que son los dueños y que son intocables frente a la justicia que hay en este país. Entonces, y esto no es nuevo, porque la corrupción no empezó con Chávez y eso hay que decirlo. Chávez la elevó a la enésima potencia. Pero hoy, hoy hay buenas razones para tener dudas de que haya un manejo absolutamente impecable y transparente de los recursos por parte del interinato y los venezolanos tenemos derecho a exigir cuentas. Y cuando nos dicen que nosotros con eso estamos debilitando, digamos, las fuerzas para la transición, es precisamente lo contrario. Precisamente lo contrario. Porque es esa actitud consciente, vigilante, contralora de un ciudadano el que hace que el dirigente, que el funcionario público no se desvíe. Y es allí el llamado que yo hago a cada uno de los venezolanos en esta hora.